Quiero invitarles a que abran sus Biblias hoy en día al libro de Isaías. Vamos a empezar en capítulo 51, versículo 16. Isaías, por favor. Chapter 51, versículo 16. La Biblia nos dice así. Yo en tu boca he puesto mis palabras. Y con la sombra de mi mano te cubrí. Para que yo plante. Y fundar la tierra y decir a Sion, pueblo mío eres tú. Dios ha bendecido riquísimamente a su pueblo en este planeta. Nos ha dado su palabra. Nos ha cubierto con su propia justicia. Y nos dice. Que somos Sion. Eso quiere decir, eso significa. El nombre que Dios puso sobre su pueblo en esta tierra. Pero mira lo que Dios dice de su pueblo Sion. En Zacarías 8, versículo 2. Zacarías 8, versículo 2. Y Dios tiene algo aquí. Y tenemos que prestarle atención. Porque se trata con cada uno de nosotros. Hablando del Sion. Aquí dice Dios. Así dice Jehová de los ejércitos. Se lee a Sion con gran celo. Y con gran ira los ejércitos. El pueblo de Dios. Su iglesia. Nosotros en estos últimos días. Hemos causado que Dios tenga celo. Hermanos y hermanas, Dios es un Dios celoso. Lo que es de Dios, es de Dios. Y desafortunadamente. Por la falta de fidelidad en el pueblo de Dios. La falta de fidelidad en Sion. El Señor se le ha conmovido a un celo. La verdad que el apóstol Pablo habla de esto. En la segunda de Corintios, capítulo 11. Versículo 2. Aquí en segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Bajo el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, dijo lo siguiente. Porque os celo con celo de Dios. Porque os he desposado a un esposo. Para poder presentaros como una virgen pura a Cristo. Hermanos. Como pueblo de Dios. Tenemos que dar nuestras afecciones. Nuestros deseos. Nuestra lealtad. A Jesucristo y solo a Jesucristo. Debemos existir solo para el Señor nuestro Dios. En toda situación tradicional. Cuando una mujer se casa con un hombre. Esa mujer pone su nombre. Lo cede al nombre para asumir el nombre de su esposo. Y en esa forma, Dios quiere que rindamos y le entreguemos nuestro nombre. Para que su nombre de ella sea nuestro nombre. Ahora vamos a hablar del nombre de Dios. En Éxodos, capítulo 34. Versículo 5. Ahí vemos. Cuando Dios hablaba cara a cara con Moisés. Y mientras Él hablaba cara a cara con su siervo. Él presentó a Moisés. De su boca de Dios. El nombre propio de Él. En Éxodos 34.5 la Biblia dice en Éxodos. Y Jehová descendió en una nube. Y estuvo ahí parado con Él. Y proclamó el nombre de Jehová. Y Dios pasó por frente de Él. Y declaró. Jehová. Jehová fuerte. Misericordioso. Fieloso. Tardo la ira. Grande en benignidad y la verdad. Cuando Dios declaró su nombre a Moisés. Él no dijo, yo soy el yo soy. Él no dijo, yo soy el yo soy. Ni siquiera mencionó el nombre Jehová. Él dijo, yo soy el Señor Dios. Que es misericordioso. Que es gracioso. Que es longa. Que tardo de la ira. Que es abundante. En benignidad y en verdad. Dios declaró. Su carácter. A su siervo. Dios declara que todos nosotros. Que somos Sion. Su propio pueblo. Que participe de su nombre. Que refleje el carácter divino. Porque es un Dios de la verdad. Eso es muy importante conocer. Porque en Salmo 119. Porque en Salmo 119. En versículo 142. Turn your Bibles. A ver, quiero que lo abran por favor. 119. En Salmo 119, versículo 142. En speaking of truth. Hablando de la verdad. La Biblia dice. Tu justicia es justicia eterna. Y tu ley es la verdad. La ley es verdad. Igual que el Dios del cielo. Que es el dador de la ley. También es verdad el mismo. Eso es porque. Escuchen bien. La ley de Dios. Es simplemente un transcrito. Del carácter del Dios Todopoderoso. Y por eso. Cuando estamos casados con Jesucristo. Cuando llegamos a ser Sion. El pueblo de Dios. Tenemos que ser un pueblo. Que por la fe. Obedece. Con mucha fe. Y fielmente sigue la ley de Dios. Para hacer otra cosa. Es para cometer adulterio contra Dios. ¿Está? ¿Eso es verdad o no es verdad? Es verdad. Amén. En Romanos también la Biblia Dios nos dice. Romanos capítulo 7. Romanos 7, 2. En Romanos 7, capítulo 2. En Romanos 7, capítulo 2. La Biblia dice. Porque la mujer. Que tiene marido. Está ligado por la ley a su marido. Mientras él vive. Más que si el marido muere. Ella queda libre de la ley del marido. Versículo 3. Así que mientras vive su esposo. Si se casa con otro hombre. Si se casa con otro hombre. Será llamada. An adulteress. Adultera. Pero si su marido muere. Ella queda libre de la ley. So that she is no adulteress. Y si se casa con otro hombre. No es adultera. No es adultera. Miren, escuchen eso. Hermanos y hermanas. As long as Christ live. Mientras Cristo vive. And as long as we profess to be his people. Y mientras tú profesas ser parte del pueblo de Dios. We are to abide by his law. Tenemos que obedecer su ley. Y la Biblia nos enseña. Que Dios es un Dios eterno. Así que desde el día que nosotros profesamos. Que queremos ser el pueblo de Dios. Desde ese día. Que declaramos. Que somos parte de Sion. Estamos tomando una decisión. Para ser fiel en el seguimiento de la ley de Dios. Durante las edades de la eternidad. Y cualquier momento. Que le damos la espalda a la ley de Dios. Dios nos declarará. De ser adulteros. Y eso significa. Tristemente. La posición en la cual muchos del pueblo de Dios. Se encuentra hoy en día. Hemos cometido adulterio contra Dios. En Santiago 4.4. La Biblia dice. Adulteros y son ustedes. Y adulteras. ¿No sabéis? Que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Quosoever shall be the friend therefore of the world is the enemy of God. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo. Se constituye enemigo de Dios. En cualquier momento. Nosotros comenzamos. A permitir nuestras vidas. Que sean gobernadas por las leyes de este mundo. Y no gobernado. Por la Dios del Dios poderoso. Dios dice que tú eres un adultero. Entonces tú eres un adultero. Hermanos. Quiero que ustedes entiendan este punto importante. Porque tiene significado profético de gran valor. En el pronto futuro. Este mundo harán. Formarán leyes. Que estarán contrarios. A la ley de nuestro esposo Jesucristo. Y si nosotros desobedecemos la ley de Dios. Para seguir las leyes de este mundo. Para que podamos ser amigos con el mundo. Y no odiados por las naciones de esta tierra. Dios dice. Tú has cometido adulterio contra el trono de Dios. Tú ya no eres mi pueblo. Eres enemigo. Del gobierno de Dios. No podemos en ningún momento. Tomar una decisión así. Pero Dios dice que tendrá un pueblo fiel en estos últimos días. Que siempre será fiel a su ley. Y Dios permanece. Y Dios permanecerá con su pueblo. Porque en Zacarias 8.3. La Biblia dice lo siguiente. Por favor, Zacarias 8.3. Si tienen una Biblia, búsquenlo. The Bible tells us here in Zacarias. En Zacarias dice la Biblia. Chapter 8 one more time. Versículo 8. Looking at verse 3. Versículo 3. Capítulo 8, versículo 3. Thus saith the Lord. Así dice Jehová. I am returned unto Zion. Yo he retornado a Sion. And will dwell in the midst of Jerusalem. Y moraré en el medio de Jerusalén. And Jerusalem shall be called a city of truth. Y se llamará Jerusalén la ciudad de verdad. The mountain of the Lord of hosts. El monte de Jehová de los ejércitos. God's holy mountains. Monte de santidad. All the faithful of God. Todos los fieles de Dios. Those who will abide by the law of God. Los que van a obedecer y ser fiel a la ley de Dios. God says he himself. Dios promete que él mismo. Physically. Physicamente. Will dwell with Zion. Morará con Sion. Face to face. Cara a cara. Even as he communed with Adam and Eve in the Garden of Eden. Él hablaba cara a cara con Adán y Eva in the Garden of Eden. And God will declare. Y Dios declarará. That Jerusalem. Jerusalén. Is his holy mountain. Is his holy mountain. Only those. Solo aquellos. Who turn their backs on the Lord. Que le dan la espalda a Dios. And put their trust in the Almighty. Put their trust in the Almighty. Okay. No, no. Before that. Turn their backs on the world. On the world. Solo aquellos que le dan la espalda al mundo. And put their trust in the Almighty. Y confían plenamente en Dios Todopoderoso. Will be a part. Formarán parte. Of this grand union with God. De esta unión hermosa con Dios. Go with me to Isaiah chapter 57. Ahora, les invito a que me acompañen a Isaias 50 y 57. 57. In Isaiah 57 and verse 13. Versículo 13. 57, versículo 13. Please listen closely. Escuchen aquí, por favor. The Bible says this. Aquí dice la Biblia. When thou criest. Cuando clames. Let thy companies deliver thee. Que te libren tus alegados. But the wind shall carry them all away. Pero todos a ellos le llevará el viento. Vanity shall take them. Un soplo de arrebato más lo llevará. But he that putteth his trust in me. Mas aquel que coloca su esperanza en me. Shall possess the land. Tendrá la tierra por heredad. And shall inherit the holy mountain. Mi santo monte. Those who put their trust in the Lord. Aquellos que colocan su fe en Dios. They will inherit God's holy mountain. Tendrán como herencia el monte santo de Dios. And according to Zachariah chapter 8 and verse 3. De acuerdo a Zachariah 8, 3. The holy mountain of God. La montaña santa de Dios. Is Jerusalem. Is Jerusalem. This promise will be fulfilled. Esta promesa será cumplida. When God makes all things new again. Cuando Dios creará todo de nuevo otra vez. When all sin is put down by the Almighty. Cuando todo pecado será destruido por el Todopoderoso. And the kingdom of God is ushered in on planet earth. Y el reino de Dios será traída a esta tierra. This is spoken of in the book of Revelation. En Apocalipsis podemos leer sobre este evento. Chapter 21. Capítulo 21. In Revelation chapter 21. Capítulo, Apocalipsis 21. Beginning at verse 2. Versículo 2. The Bible says here. Aquí dice la Biblia. And I, John, saw the holy city, the new Jerusalem. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. The holy mountain of God. Descender del cielo, la montaña santa de Dios. Come down from God out of heaven. Bajó del cielo. Prepared as a bride, adorned for her husband. Una esposa ataviada para su marido. And I heard a great voice out of heaven saying. Y oí una gran voz del cielo que decía. Behold, the tabernacle of God is with men. Y aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres. Y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo entrará con ellos como su Dios. Y será su Dios. Dios tiene un pueblo. Que están confiando. Que esta promesa algún día se cumpla. Están viviendo cada momento en este planeta. Con esta esperanza. Con esta fe. Que algún día. All the sinful nations of this world. Todas las naciones pecaminosas de este mundo. Serán tiradas para abajo. Y Dios mismo. Establecerá su montaña santa. Aquí en esta tierra. Pero mis amigos. Pero hay otros en este mundo. Que no creen en esta verdad. Matter of fact. La verdad es. La Biblia dice. In the book of 2 Peter. En 2 Pedro. Chapter 3. Capítulo 3. Beginning at verse 3. 3-3. 2 Pedro 3-3. Knowing this first. Sabiendo esto primero. That there shall come in the last day's scoffers. Vendrán en los últimos días. Walking after their own lusts. Que estarán caminando bajo su propia confupiscencia. Y diciendo. Wherein is the sign of His coming. ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron. Todas las cosas continúan como siempre. Desde el inicio de la creación. Hay personas, hombres en este planeta. La mayoría de las naciones de este mundo. Se burlan. Sobre aquellos que confían en Dios. Y están mirando. Aquellos que miran ese día. Los que anhelan que venga algún día Nuevo Jerusalén a esta tierra. Le dicen a ellos. ¿Dónde está este Dios? The King of Kings, you say. El Rey de Reyes que ustedes dicen. That's supposed to come again. Que supuestamente tiene que volver otra vez. Nada ha cambiado. Todo continúa igual. The same. Igual. Como antes era en 2017. 2016. 2016. Y 2015. There's nothing new. No hay nada nuevo. They mock at the faithful of God. Se burlan de los fieles de Dios. Brothers and sisters. Pero, queridos hermanos y hermanas. And these people. Y estas personas. Are being used by Satan in these last days. Son utilizadas por Satanás en estos últimos días. To make very special preparations. Para preparar ciertas cosas especiales. To make war with the people of God. Para hacer guerra con el pueblo de Dios. To bring about the final prophetic event. Para traer y comenzar los eventos finales proféticos. Que se mencionan en Apocalipsis capítulo 13. Que estarán prontos para acontecer. Through the introduction. Por la present introducción. Of the mark of the beast. De la marca de la bestia. I want you to turn your Bibles with me to Psalm chapter 11. Por favor, acompáñenme a Salmos capítulo 11. In Psalm the 11th chapter. In Psalm the 11th chapter. Beginning at verse 1. Versículo 1. The Bible says this. La Biblia dice lo siguiente. In the Lord put I my trust. En Jehová he confiado. These are those that are a part of Zion. Estos son aquellos que son parte, forman parte de Sion. These are the individuals that are faithfully following the law of God. Estamos hablando de los individuos que siguen la ley de Dios. In the Lord put I my trust. Y en el Señor confiaré. How say ye to my soul, flee as a bird to your mountain. ¿Por qué dices a mi alma, escapa al monte cual ave? For lo, the wicked bend their bow. Porque he aquí los malos tensan su arco. They make ready that arrow upon the string. Preparan sus saetas sobre la cuerda. That they may privily shoot at the upright in heart. Para que le desparen a los justos de corazón. The wicked are mocking those that put their trust in God. Los impíos se burlan de aquellos que confían en Jehová. They say let us see you fly away to your holy mountain. A ver, vuela a tu monte, ave. Fly away to your kingdom. Vuela a tu reino. Pero mientras se burlan de aquellos que confían en el Señor. Ellos también están preparando una obra de oscuridad. La Biblia dice. The wicked bend their bow. Que los impíos preparan sus arcos. They make ready the arrow upon the string. Y colocan sus flechas sobre las cuerdas. That they may privily. Para que ellos disparan. Shoot at the upright in heart. A los justos de corazón. The word privily in the original Hebrew. En el original eso de disparar. Means that they're doing a work in darkness. Que están haciendo un trabajo en la oscuridad y en secreto. They're doing a work in secreto. Secretamente se están preparando. They are literally. Literalmente. Seeking. Están buscando. To ambush. Para amenazar y matar. The upright in heart. Los que son justos de corazón. The wicked. Los impíos. Are secretly moving against. Se están preparando secretamente. God's upright. El pueblo justo de Dios. What does it mean to be upright in heart? ¿Qué significa ser justo de corazón? I want you to turn your Bibles to Psalm chapter 19. Salmos 19, por favor. Because in Psalm chapter 19. Porque en Salmos 19. The word of God declares to us. La palabra de Dios dice. What type of relationship we must possess with God. ¿Qué relación tenemos que tener con Dios? That the Lord himself might declare us to be upright. Para que Dios mismo nos declare como justo. In Psalm 19 and verse 13. En versículo 13. De 19. De 19. De 19. The Bible says. La Biblia dice. Keep back thy servant also from presumptuous sin. Detén a sí mismo a tu siervo de pecados de soberbia. Let them not have dominion over me. Que no se enseñoreen de mí. Then shall I be upright. Entonces yo seré íntegro. And I shall be innocent. Y también seré limpio de gran transgresión. Inocente. De la gran transgresión. Mis queridos amigos. According to the word of God. De acuerdo con la palabra de Dios. The man or the woman. El hombre o mujer. That receives power from on high. Que recibe poder del alto. So that we can be kept back. Para que podamos resistir. Restringidos por decir. From performing presumptuous sins. De hacer pecados presunciosos. These are the types of individuals. Estos son los tipos de individuos. That God declares to be upright. Que Dios declara que son justos. You can study the Bible from Genesis to Revelation. Puedes estudiar la Biblia desde Genesis hasta Apocalipsis. And one truth that always becomes clear. Y una verdad que siempre se muestra. Is that God hates sin. Es que Dios odia al pecado. You see it in the Garden of Eden. Lo ves en el Jardín de Edén. You see it in the way that God dealt with Lucifer. En la forma que Dios trabajó o reaccionó con Lucifer. And you see. Y lo puedes ver también. As how God deals. Y como Dios trabaja. With the unrighteous. Y obra con los injustos. In the book of Revelation. En el Apocalipsis. By consuming them in the lake of fire. Los consume y los destruye en el lago de fuego. That God hates sin. Es claro que Dios odia el pecado. And the reason God hates sin. Y la razón que Dios odia el pecado. Is because sin. Es porque el pecado. Separates the creation. Lo separa a la creación. From the creator. Del creator. And God made created beings. Y Dios nos creó como seres humanos. So that he could dwell with them. Para que podria morar con ellos. And love them. Y amarlos. Love us. That's why God hates sin. Y por eso es que Dios odia el pecado. But what God hates more than sin. Pero hay una cosa que Dios odia más que el pecado. Is presumptuous sin. Son pecados de presunción. You see my friends. Mis queridos hermanos. Presumptuous sin. Pecados de presunción. Is to commit a sin. Significa. Que cometemos un pecado. With full knowledge. Conociendo perfectamente. That what you are doing. De lo que estás haciendo. Is sin. Es pecado. In other words. In other words. Presumptuous sin. Los pecados presunciosos. Is to disobey God. Es desobedecer a Dios. And you fully know. Y tú sabes perfectamente. That what you're doing. Que lo que estás haciendo. Is totally contrary. To the will of God. Contrario a la voluntad de Dios. But you still do it. Pero igual lo haces. Because you want to do it. Porque quieres hacerlo. And while you're doing it. Y mientras lo estás haciendo. You assume. Estás pensando. Presumiendo. That God's going to be merciful to you. That God's going to be merciful to you. That God's going to be merciful to you. While you're sinning against Him. Mientras pecados. Mientras pecas en contra de Él. That is presumptuous sin. Eso se llama pecados presunciosos. Now God hates sin. Dios odia el pecado. But God is disgusted with presumptuous sin. Pero con pecados presunciosos. Él totalmente los aborrece. Let me prove this to you. Quiero comprobarlo. Turn your Bibles to the book of 1 John. Primero, por favor, para comprobarlo, quiero que abran sus Biblias al Evangelio primero de Juan. En el capítulo 2, en versículo 1, la Biblia dice lo siguiente. Mis pequeños hijos, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tiene con el Padre, Jesucristo el Justo. Número uno, la Biblia dice aquí, mis hijitos míos, esto viene de una palabra hebrea que solamente se puede encontrar escrita siete veces en el Nuevo Testamento. Cada vez que se usa, están hablando a los niños. Ahora mis amigos, infants son humanos, seres humanos, que todavía no han madurado todavía. Están en crecimiento, están aprendiendo. Y el propósito es para ellos que maduren perfectamente entre hombres y mujeres. Infants en Jesucristo son hombres y mujeres que todavía no han madurado en la fe todavía. Pero el propósito para ellos es que los maduren en la estatura de Jesucristo. Jesucristo está hablando a los infantes aquí. He says, these things I write unto you, infants, that you sin not. The things that he's talking about is all the information that is found in 1 John 1. Capítulo 1, you see when you read 1 John 1, you find God using some very clear and strong language. Dios aquí usa unas palabras muy claras y directas. For instance, in 1 John 1, looking at verse 5, look at what the Bible says. Mira lo que dice. This then is the message which we have heard of him and declare unto you. Esa es la palabra que hemos escuchado y lo declaro a ustedes. That God is light. Que Dios es luz. And in him is no darkness at all. Y en él no hay oscuridad. That's a very black and white message. Es un mensaje en blanco y negro muy claro. God is a God of light. Es un Dios de luz. No hay oscuridad. No hay entremedio. No hay lugar gris. You're either in the light. Estás en la luz. Or you're in the darkness. O en la oscuridad. Matter of fact, look at verse 6. Mira lo que dice en versículo 6. It says there. Si dice. If we say that we have fellowship with him. Si decimos que tenemos comunión con él. And walk in darkness. We lie. Somos mentirosos. And do not the truth. Y no practicamos la verdad. Now that's not a politically correct message. Eso no es un mensaje políticamente correcto. God says, you say you have, you're my friend. Dios dice, tú eres mi amigo. You say you're my child. Tú dices que eres mi hijo. If you're walking in the darkness. Si estás caminando en la oscuridad. You're a liar. Este es un mentiroso. I don't even know you. No te conozco. That's a black and white message. Es un mensaje blanco y negro. No in-betweens. No hay nada gris. Can't be on the fence. No puedes estar entremedio. You're either with God in the truth. Estás con Dios en la verdad. Or you're with Satan in the darkness. O estás con Satan en la oscuridad. That is strong language. Ese es un mensaje con palabras muy duras. The Bible tells us why God is speaking. La Biblia dice por qué Dios habla así. With such strength. Con fuerza. En primera de Juan. Watch out. Chapter 2. 2, capítulo 2, versículo 1. He said, These things I write unto you. Estas cosas, hijitos, te las escribo. That she sin not. Para que no pequen. God wants us to understand. Dios quiere que conozcamos. That He's a God of life. Que entendamos que Él es un Dios de luz. He has no part with darkness. No tiene nada que ver con las tinieblas. Y por eso. We need to keep ourselves from sin. Tenemos que retenernos y protegernos del pecado. Él quiere que conozcamos. That He will have no fellowship with sin. Que no va a tener nada que ver con el pecado. Y por eso habla con un mensaje muy duro. He says, I'm writing unto you like this. Escribo en esta forma. So that you don't play around with sin. Para que no juegues con el pecado. That you don't assume that you can sin. Que no supongas que puedes pecar. And still be in fellowship with me. Y todavía estar en amistad y en relación íntima conmigo. But then the Bible says. Pero entonces la Biblia dice. And if any man sins. Pero si alguien peca. He has an advocate with the Father. Tiene un abogado. Jesus Christ the righteous. Do you think God is saying. Piensan ustedes que Dios está diciendo. I don't want you to sin. No quiero que peques. But I know you're a sinful human being. Pero yo sé que son pecaminosos. And say you're going to sin anyway. So don't worry. Because when you sin. I'm still here for you. Go ahead and choose to sin. I still love you. Even when you just choose to sin. Do you think that's what the Bible is saying. It's not saying that. Remember who you're speaking to. Infants. You know as I became a husband. I began to understand the Bible better. But when I became a father. I began to understand the Bible better. Aún mejor la Biblia. You see I have a daughter. Porque tengo una hija. Her name is Heaven. Se llama Heaven. Que significa cielo. She's four years old now. Tiene cuatro añitos. Cuatro años. Cuatro años. Two years ago. Hace dos años. She was two years old. Tenía dos años apenas. When she was two years old. Cuando tenía dos años de edad. There were things that she would do. Habían cosas que ella hacía. That would totally disturb me. Que me molestaba. You know I do a lot of video at home. Yo uso el video bastante. Produzco videos. I have expensive equipment there. Y tengo equipos caros. I would have to say oh my daughter. Ay mi hijita. Please. Por favor. Don't play with that. No toques a mi equipo. Daddy needs that to make videos. Papá necesita usar eso para hacer videos. It doesn't float. Y no puede sumergirlo en el agua. Pero yo tenía que ser muy paciente. Yo tenía que aprender a ser misericordioso. Porque tiene solamente dos añitos. There's but so much she knows. Solamente puede entender tantas cosas. She was growing. Pero estaba creciendo. Y estaba llegando a aprender a conocer. The will of her father. La voluntad de su padre. Ahora tiene cuatro años. Y hay cosas. That if she was to do them today. Que si ella haría lo haría hoy en día. I would fully know. Yo sabría perfectamente. That she was doing that thing. Que lo está haciendo. With full knowledge. En conocimiento pleno. That she was disobeying the will. Que ella estaba desobedeciendo. La voluntad de su padre. And the mercy that I would have upon her. Y la misericordia que yo tendría con ella. When she was two years old. Bueno tenía dos años. Would not be extended today. No se extendería hoy en día. Amen. Are you understanding? ¿Están entendiendo? My friends. Mis queridos amigos. That's exactly what God is talking about. Dios está diciendo aquí lo mismo. In 1 John chapter 1. En primera de Juan 1. Excuse me. 1 John. And chapter 2. En versículo 2. And verse 1. He's writing to us. Está diciendo. Because he wants us to better understand his will. But as we're growing. Mientras estamos creciendo. And as we're developing. Mientras estamos desarrollando. If we by chance. Si por si acaso. Do something that is outside the will of our father. Cometemos un error. Fuera de la voluntad de Dios. But we were not willfully sinning. Pero no estábamos haciendo voluntariamente. We were not presuming against the mercy of God. No era un pecado de presunción. God says don't worry. No te preocupes. I know you're still growing. Yo sé que estás creciendo. You have an advocate to a father. Todavía tienes un abogado con el padre. It's Jesus Christ. Jesucristo. The righteous. El justo. My friends. Hermanos. Jesus Christ stands as our advocate. Jesucristo es nuestro abogado. Because he performed a very special work for us. Porque él hizo una obra muy importante para nosotros. We came to this world. Cuando vino a esta tierra. It is spoken of in the book of Hebrews. Podemos leerlo sobre eso en Hebreos. Chapter 10. Capítulo 10. Please pay close attention. Por favor escuchen bien. En Hebreos capítulo 10. Looking at verse 12. Versículo 12. Speaking of the priesthood of Jesus Christ. Hablando del sacerdocio de Jesucristo. Dice la Biblia. But this man. Pero este hombre. After he had offered one sacrifice for sins forever. Habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre. Sat down on the right hand. Se sentó a la diestra. Of God. De Dios. When Jesus Christ died on the cross. For our sins. Cristo murió. Sobre la cruz para nuestros pecados. As the Lamb of God. Como el Cordero de Dios. He provided an eternal sacrifice for all mankind. Nos proveyó un sacrificio eterno para toda la raza humana. And that sacrifice. Y ese sacrificio. Assured him. Garantiza. A seat. Un asiento. At the right hand of God. At the right hand of God. I want you to go to Hebrews chapter 8 and verse 1 now. El mismo libro de Hebreos. Esta vez capítulo 8. Because the Bible tells us here. Porque la Biblia dice así. What Jesus is doing at the right hand of God. ¿Qué es lo que está haciendo a la diestra de Dios? Dice la Biblia. In Hebrews 8 and verse 1. En Hebreos 8 versículo 1. Now of the things which we have spoken. Así que de las cosas que hemos mencionado. This is the sum. Esta es la suma de lo que hemos dicho. We have such a high priest. Tenemos tal sumo sacerdote. Which is set at the right hand of the throne of the majesty in the heavens. El cual está sentado a la diestra de la majestad en los cielos. A minister of the sanctuary. Ministro del santuario. And of the true tabernacle. Y del verdadero tabernáculo. Which the Lord pitched and not man. Because Jesus offered himself as our eternal sacrifice. Porque Jesús se ofreció como nuestro sacrificio eterno. He is now at the right hand of the throne of God. Ahora se encuentra a la diestra de Dios. As our great high priest. Como nuestro sumo sacerdote. Intercediendo. Pleading our case. Rogando por nosotros. Before the throne of God. Ante el trono de Dios. Pleading his blood. Con su sangre. Brothers and sisters. Hermanos y hermanas. This is an important truth. That many of us may know. That many of us may know. But we need to clearly understand. But we need to clearly understand. The eternal priesthood of Jesus Christ. The eternal priesthood of Jesus Christ. And his eternal sacrifice. Su sacrificio eterno. They are inseparable. Son inseparable. It is because Jesus died. Es porque Jesus murió. That he can act as our high priest. Que ahora él tiene el derecho de ser nuestro sumo sacerdote. And as he acts as our high priest. Y mientras él obra como nuestro sumo sacerdote. He is continually. Está continuamente. Presenting himself. Presentándose a sí mismo. As our sacrifice. Como nuestro sacrificio. For sins. Por el pecado. So when you sin. Así que cuando tú pecas. And you plead for the mercy of God. Y ruegas por la misericordia de Dios. Jesus presents himself. Jesucristo se presenta a sí mismo. As the sacrifice. Como el sacrificio. And he says, my father. Y dice, Padre nuestro. Our blood was shed for them. Mi sangre fue dado por ellos. Perdónalos. Restore them. Restáuralos, por favor. Make them whole. Por favor, devuélvelos a la sangre. En mí, once again. En mí, por favor. Ahora, la razón que yo le he presentado y compartido con ustedes. Es porque demuestra, alumbra un poco. Sobre una verdad muy importante. Sobre cual se menciona en Hebreos 10. Turn your Bibles there. Otra vez, Hebreos 10. We're going to begin at verse 24. Versículo 22, por favor. En Hebreos 10. En Hebreos 10. Let us begin. Vamos a leer aquí. At verse 26. 26, mejor. It says here. Dice aquí. For if we willfully sin. Porque si pecamos voluntariamente. After that we have received the knowledge of the truth. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Now my friends. Mis queridos amigos. To willfully sin. Para pecar voluntariamente. After you have received a knowledge of the truth. Después de que hayas recibido el conocimiento de la verdad. Means that you are performing presumptuous sin. Significa que tú estás cometiendo pecados presunciosos. So what the Bible is speaking of here. Lo que la Biblia menciona aquí. In Hebreos 10 and verse 26. In Hebreos 10 and verse 26. Is the act of presumptuous sin. Es el mismo acto de pecado presuncioso. For if we willfully sin. Y pecamos voluntariamente. After that we have received the knowledge of the truth. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. There remaineth therefore no more sacrifice for sins. Ya no queda más sacrificio por nuestros pecados. But a certain fearful looking for of judgments. Sino que una horrenda expectación de juicio. And fiery indignation. Y hervor de fuego. Que devorará a los adversarios. When we choose. Cuando escogemos. To presumptuously sin. De pecar presunciosamente. In the courts of heaven. En los atrios del cielo. There is no more. A sacrifice for sins. That is offered on our behalf. Que se ofrece a nuestro crédito. What this simply means. Eso significa. Is that when we choose. Que cuando escogemos. To go out into the world. To go out into the world. And perform sin. Y pecar allí. When we know God is watching. Sabiendo que Dios está mirando. But we say you know what. Pero decimos. God is a merciful God. Dios es un Dios de misericordia. Jesus hasn't come as of yet. Jesucristo todavía no aguanta. I'm only going to do it this one more time. Voy a hacerlo. Voy a cometer el pecado solo una vez. After I sin I'll just pray. Y cuando yo termine de pecar voy a hablar. And God will have mercy on me. Dios tendrá misericordia. God wants you to know. Dios quiere que sepas. While you are performing presumptuous sin. Mientras tú estás pecando presunciosamente. Jesucristo. Is not presenting. No presentará. As a sacrifice. Como un sacrificio. For your sins. Para tus pecados. Before the throne of God. Ante el trono de Dios. He's not acting as your high priest. No se actuará como tu sumo sacerdote. He cannot intercede for you. Porque Él no intercederá por ti. Wow. Mientras. You are in. Presumptuous sin. En el pecado presuncioso. What the Bible is speaking of here. Is not an unpardonable sin. No estamos hablando de un pecado imperdonable. God is letting us know. Dios está diciendo. That He will not pardon us. Él no perdonará. While we are willfully. Mientras estamos voluntariamente. Performing sin. Actuando en el pecado. You see in Galatians chapter 2. In Galatas capítulo 2. Looking at verse 17. 2.17 Galatas 2.17 This truth is spoken of with great clarity. Aquí se habla de esta verdad con gran, gran claridad. In Galatians 2 and verse 17. Galatas 2.17 The Bible says. La Biblia dice. But if while we seek to be justified by Christ. Y si buscando ser justificados en Cristo. We ourselves also are found sinners. También nosotros somos hallados pecadores. Is therefore Christ the minister of sin. Significa esto que es por esto que Cristo ministró de pecado. The answer is God forbid. La respuesta ahí dice. En ninguna manera. If you profess you're in Jesus Christ. If you profess you're in Jesus Christ. But you're willfully sinning. Pero voluntariamente estás pecando. If you think Jesus is acting as your high priest. If you think Jesus is acting as your high priest. If you think Jesus is acting as your high priest. If you think Jesus is acting as your high priest. Administering his blood. Siendo ministro de su sangre. On your behalf. A tu favor. God says. Dios dice. God forbid. De ninguna manera. If Jesus was to do that. If Jesus was to do that. It would make Jesus. Lo convertiría a Cristo en. An accomplice to your sin. Un accomplice to your sin. God forbid. De ninguna manera. My friends. Mis queridos amigos. Can you imagine. Pueden imaginar. There are multitudes in our world today. Hay multitudes en nuestro mundo hoy en día. Who profess to be Christians. Que dicen que son cristianos. Who believe in Jesus. Profesan creer en Dios. And accept them as their great high priest. Y lo aceptan a Jesucristo como sus sumos sacerdotes. But they're running around. Pero están saliendo. Willfully practicing sin. Necesitariamente practicando el pecado. And they think. Y piensan. That there's a sacrifice for their sins. Que hay un sacrificio por sus pecados. In the courts of heaven. In the courts of heaven. The answer is. La respuesta is. God forbid. De ninguna manera. Have mercy. Que Dios tenga misericordia sobre nosotros. God is looking for people that are upright. That's why our earnest prayer must be. It's why our earnest prayer must be. The same as David's in the book of Psalm chapter 19 and verse 13. Igual que la oración de David en Salmos 19, 13. Keep back thy servant also from presumptuous sin. Por favor, manténgan tu siervo y deténlo de los pecados presumptuosos. Let them not have dominion over me. Que no tengan dominion sobre mí. Dominion. Lord, by the power of your spirit. Keep me from disobeying your commandments. Ayúdame para que yo no peque contra tus mandamientos. Que me separará de Jesucristo. So that the blood. Para que la sangre. Cannot be presented on my behalf. No podrá ser presentado a favor mío. By your power. Por tu poder. Make me steadfast in truth. Ayúdame a obedecer la verdad. So that in the courts of heaven. Para que en las cortes del cielo. Like Job. Como Job. God will be able to look down and say. Dios podrá mirarnos y decir. Consider my servant. Considera a mi siervo. She is upright. Ella es justa. He is upright. Él es justo. Because then. Porque entonces. I will be innocent. Yo seré inocente. From the great transgression. De la transgresión tan grande. You know my friends. I read this scripture many a time. Mis queridos amigos. Yo leí esto muchas veces. But never once did I consider. Pero nunca consideré. What is this great transgression. That the Bible is speaking of. In the original language. In the original language. In which this scripture was written. Como se escribió esta escritura. That phrase great transgression. Gran transgression significa. It means. Significa lo siguiente. To be innocent. Ser inocente. In an hour. In an hour. Of rebellion. De rebelión. Or revolt. O rebelión. That will take place. Que nos. Que se llevará a cabo. Políticamente. And religiously. Y religiosamente. My friends. Hermanos. Do you not know. No entienden. That in the book of Revelation. Que en Apocalipsis. God speaks of an hour that is coming. Dios viene. Habla de una hora que vendrá sobre el mundo. When there will be a rebellion. When there will be a rebellion. That will take place. That will take place. When the church. When the church. And the political powers of our world unite. Unite con los poderes políticos. This rebellion. This rebellion. My friends. Will come into existence. Llegará a la existencia. Through the union of church and state. Through the union of church and state. In the image of the beast. In the image of the beast. And the introduction of the mark of the beast. And the introduction of the mark of the beast. And the introduction of the mark of the beast. That will be the legislating. Que será la creación de leyes. Of a false day of worship. De un día falso de adoración. That is contrary to the law of God. Que está en contra de la ley de Dios. Even in the book of Psalms. Aún en el libro de Psalms. The issue of the mark of the beast is spoken of. La marca de la bestia. Ese tema se menciona. Because Daniel. David. Porque David. He was not simply a king. Él no era solamente un rey. He was a prophet. Era un profeta también. I want you to turn your Bibles back to Psalm chapter 11. Por favor. Salmos 11. Por favor. Because the Bible is going to let us hear. Aquí la Biblia nos mostrará. How let us know. Para mostrarnos. How this issue. 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 Of the mark of the beast. Of the mark of the beast. Of the mark of the beast. Is going to come to pass. Is going to come to pass. In Psalm 11 and verse 2. The Bible says. Aquí dice en Salmos 11, 2. For lo the wicked bend their bow. Porque he aquí. Los malos tensan su arco. They make ready the arrow upon the string. Preparan sus saetas o flechas sobre la cuerda. That they might in secrecy. Para que in secreta en oculto. In darkness. In oscuridad. Ambush. Poder atacar. The upright in heart. Los rectos de corazón. What is this bow and arrow. That the wicked are bending. What is this bow and arrow. That the wicked are bending. Before we discover this truth. Antes de entender esta verdad. I want you to realize. Quiero que comprendan. That when somebody uses a bow and arrow. In battle. That when somebody uses a bow and arrow. It's not for hand to hand combat. It's not for hand to hand combat. It's for long distance warfare. Para crear una guerra a larga distancia. The arrow is shot over here. Porque en este lado. But it hits the target all the way over there. Se lanza la flecha de acá. Pero la meta. El blanco es al otro lado muy lejos. What is this bow and arrow. 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 Turn your Bibles to Jeremiah chapter 9. Jeremías 9. Por favor. Looking at verse 3. Capítulo 3. Versículo 3. 9. 3. The Bible tells us here. Aquí dice la Biblia. In Jeremiah 9 and verse 3. Jeremías 9. Versículo 3. And they bend their tongues like their bows for lies. Hicieron que su lengua lanzara mentiras como un arco. Brothers and sisters. Hermanos y hermanas. The bending of the bone arrow. El, 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 el preparar el arco y la flecha. Is the symbol of the preparation of lies. Es un símbolo de la preparación que se compone de mentiras. In the mouth of the wicked. And when one is speaking lies. Y cuando uno está hablando mentiras. They are revealing the spirit. Están demostrando un espíritu. Of the father of lies. Del padre de las mentiras. Because in the book of John. Porque en el libro de Juan. Chapter 8. Capítulo 8. And verse 44. Versículo 8, 44. When Jesus was contending with the Pharisees. Cuando Jesús estaba discutiendo con los fariseos. He said to them. Él les dijo. Ye are of your father, the devil. Tú eres de tu padre, el diablo. And the lust of your father, ye will do. Y los, y los deseos de vuestro padre, lo harán. He was a murderer from the beginning. Fue un asesino desde el inicio. And a bow down in the truth. Y nunca permaneció en la verdad. For there is no truth in him. Porque no hay ninguna verdad en él. When he speaketh a lie. Y cuando habla de una mentira. He speaketh of his own. Habla de lo suyo. Porque he is a liar. Porque es un mentiroso. And the father of it. Y el padre de la mentira. The devil himself. El diablo, el mismo. Is the father of lies. Es el padre de las mentiras. So matter whether you like it or not. Aunque lo que te quiera gustar o no. Anytime a man speaks a lie. Cuando una persona miente. They are directly under the influence. Están bajo la influencia. Of the devil himself. Del diablo mismo. There's another title for the devil. Hay otro título para el diablo. That is spoken of in the book of Revelation. Que también en Apocalipsis se menciona. Chapter 12. And verse 9. Nueve. Turn your Bibles there please. Apocalipsis 9. Capítulo. Capítulo. Nueve. Ajá. Nueve. Verse 9. Nueve. The Bible says this. 12. Verse 9. Ok. 12. Nueve. Perdón. 12. Nueve. La Biblia dice aquí. And the great dragon was cast out. Y fue lanzado aquel dragón. La serpiente antigua. That old serpent called the devil and Satan. Llamado el diablo y Satanás mismo. Another title for the dragon. Or the devil in the Bible. Otro nombre para el diablo en la Biblia. Is the dragon. Es el dragón. Listen closely. Escuchen bien. When a person is speaking lies. Cuando una persona está mintiendo. They are speaking under the influence of the devil. Están bajo la influencia del diablo. And because the devil is identified as the dragon in the Bible. Y como el diablo se identifica como el dragón en la Biblia. Cuando uno miente. What you're listening to. Lo que estás escuchando. Is the speech of the dragon. El idioma. El lenguaje. Las palabras del dragón. And the Bible lets us know. Y la Biblia nos muestra. That there is an important prophetic power. Que hay un poder. Poderoso. Profético. Que va a hablar con el idioma del dragón. En estos últimos días. En Apocalipsis 13. Looking at verse 11. Versículo 13, 11. The Bible says here. Aquí dice la Biblia. And I beheld another beast coming up out of the earth. Después vi otra bestia subida de la tierra. And he had two horns like a lamb. Y tenía dos cuernos semejantes a un cordero. And he spake like a dragon. Y hablaba como un dragón. A beast. Una bestia. In Bible prophecy. En la profecía bíblica. Is a symbol of a kingdom. Es el símbolo de un reino. Because in Daniel chapter 7 beginning at verse 2. Porque en Daniel 7, 2. Beginning at verse 2. Empezando en versículo 2. La Biblia dice. Daniel spake and said. Daniel habló y dijo. I saw in my vision by the night. Yo vi en las visiones de la noche. And behold the four winds of the heaven. Y aquí he visto los cuatro vientos del cielo. Shrove upon the great sea. Que estaban sobre el mar. And four great beasts came up out of the sea. Y cuatro grandes bestias salieron del mar. Diverse one from another. Cada uno diferente que el otro. Verse 17 says. Aquí el versículo 17 dice. These great beasts which are four. Estas bestias que son cuatro. Are four kings. Son cuatro reyes. Which shall arise out of the earth. Que se levantarán de la tierra. Verse 23 declares. Y en el versículo 23 dice. Thus he said. Así dijo. The fourth beast. La cuarta bestia. Shall be the fourth kingdom. Será el cuarto reino. Upon the earth. Sobre la tierra. A beast in Bible prophecy. En profecía bíblica. Is a symbol of a kingdom. Una bestia es un reino. In more modern language. En lenguaje moderno. We would say a political power. Diríamos un poder político. That's what we're looking at in Revelation 13. Eso es lo que estamos viendo en Apocalipsis 13. And verse 11. Versículo 11. A new political power. Un poder político nuevo. Coming into existence. Está empezando a nacer. But unlike those other kingdoms. Pero diferentemente que los otros reinos. Is symbolized as beasts. Como bestias. In Daniel chapter 7. En capítulo 7 de Daniel. This kingdom. Este reino. Is prophetically rising out of the earth. Propheticamente sale de la tierra. And not out of the waters. Y no del agua. Now according to Revelation 17. De acuerdo con Apocalipsis 17. And verse 15. Versículo 15. In prophecy. In prophecy. A kingdom of waters rather. Waters. Las aguas. Are symbol. Simbolizan. Of many people. Multitudes. Which means. Que significa. That this power. Que este poder. In Revelation chapter 13. Verse 11. 13. 11. De Apocalipsis. Because it's coming out of the earth. Porque sale de la tierra. Y no del mar. And not out of the water. Y no del agua. This is a nation. Es una nación. That is rising into power. Not where there are many people. No donde hay mucha gente. Y multitudes. But there are few people. Son pocas las personas. And as it is rising into power. Y como nace al poder. The word of God says. It has two horns like a lamb. Dos cuernos como un cordero. In John chapter 1. In verse 29. In Juan 1.29. The Bible gives us an understanding. The Bible gives us an understanding. The Bible gives us an understanding. Of what the lamb stands as a symbol of. What the lamb stands as a symbol of. What the lamb stands as a symbol of. The Bible tells us there. Dice. The lamb of God. God. De acuerdo al Cordero. Aquí el Cordero de Dios. Which taketh away the sin of the world. Que quita los pecados del mundo. John the Baptist. Juan el Bautista. Was speaking of Jesus himself. Estaba hablando de Jesús mismo. The lamb in the Bible. El Cordero en la Biblia. Stands as a symbol of Jesus. Es un símbolo de Jesús. This means. Esto significa. That this nation in Revelation. Chapter 13 and 11. 13 versículo 11. When it rose into power. Cuando salió al poder. It will profess to be a Christian nation. It will profess to be a Christian nation. That will promote the principles of Jesus Christ. That will promote the principles of Jesus Christ. Some of the principles of Jesus Christ. Algunos de los principios de Jesús. The Lamb of God. The Lamb of God. Is spoken of in Galatians chapter 5. Se menciona en Galatians chapter 5. Beginning at verse 1. 5 versículo 1. Please turn your Bibles there. Por favor. Abran sus Biblias a Galatians 5. The Bible says here. Versículo 1. Dice. Stand fast therefore. Estad pues firmes en. In the liberty. En la libertad. Wherewith Christ hath made you free. And be not entangled again. No sujetéis de nuevo. In the yoke of bond. Al yugo de esclavitud. When Jesus comes into our lives. Cuando Jesús viene y entra en nuestra vida. The Lamb of God. El Cordero de Dios. He brings liberty. Trae libertad. And freedom. Y la libertad. Another principle. Asociado con el Cordero de Dios. Jesus Christ. Jesucristo. Is spoken up in Matthew chapter 22. Mateo 22. And verse 21. Versículo 21. Once again. Mateo. As Jesus was contending with the Pharisees. Mientras él estaba discutiendo con los fariseos. And they tried to have him say something. Y quisieron que él diga algo. That would get him in trouble with the Roman nation. Y que podría meterlo en problemas con la nación romana. Jesus said bring me a penny. Jesus dijo tráiganme una moneda. Whose name. En esta moneda. Cual nombre. And superscription is on this penny. Y foto está descrito acá en esta moneda. They said Caesar's. Ellos respondieron César. Jesus says this in verse 21. Entonces en el capítulo 21 de 22. Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's. Entonces le dijo. Dad pues a César lo que es de César. And unto God the things which are God's. Y a Dios lo que es de Dios. In one small sentence. En una oración muy pequeña. Jesus established the principle. Jesús estableció el principio. Of the separation. De la separación. Of church and state. En lo que es separación de la iglesia. What is God's is God's. Lo que es de Dios es Dios. Y lo que es del Estado es del Estado. This nation in Revelation 13 and verse 11. It will promote liberty. It will promote freedom. It will promote justice for all. It will have a government. That would separate church. And state. Now you tell me. What nation in history. Fits these characteristics. Tiene todas estas características. It can be none other than. No puede ser otra nación. The United States of America. Sino los Estados Unidos de Norteamérica. Because when the United States of America came into existence. Porque cuando nació Estados Unidos. It came into existence. Nació. In a place. En un lugar. Where the historians called. The new world. Lo que llamaban el nuevo mundo. Where there are not many people. Donde no hay muchas multitudes. It was professedly a Christian nation. Profesaban ser cristianos. Because there were some pilgrims. Porque habían algunos pioneros. That fleed persecution. Que salieron de la persecución. Huyendo de la persecución. From kings and popes. De los reyes y papas. In Europe. To come to the new world. Para llegar al mundo nuevo. To establish a government. Para poder establecer un gobierno. That would have no kings. Que no tenía reyes. And no popes. Y sin papas. So they could worship God. Para que podían adorar. According to their consciences. The constitution of the United States of America. And the government structure of the United States of America. Are established. Están establecidos. Upon two principles. Sobre dos principios básicos. That make up the foundation. That make up the foundation. That make up the foundation. Of our government. Of our government. Of our government. Republicanism. Republicano. A government. De gobierno. Of the people. Del pueblo. Por el pueblo. Y para el pueblo. Y protestantismo. Significa. Significa que cada uno puede adorar a Dios como quiera. De acuerdo con su conciencia. Pero la Biblia dice. Que algún día. Estados Unidos. En Norteamérica. Va a llegar a la apostasía. De estas verdades. Porque va a dar su espalda al Cordero. Y va a empezar a hablar como el dragón. La única forma que una nación puede hablar así. Es por medio del legislamiento. Y sus cortes. Su sistema judicial. En Estados Unidos. Por ejemplo. En Estados Unidos. En Norteamérica. Los ciudadanos. Siempre votan por representantes. These representatives go to Washington D.C. Los que esos hombres y mujeres que eligen se van a la capital Washington. They make laws. Hacen leyes. They vote against laws. Y votan en contra de leyes. Y cuando ellos toman un voto. Y estas leyes se crean. O estas leyes son derrumbadas. Ellos dicen. El pueblo ha votado. Ha hablado. Porque estos representantes. Nos representan. Los intereses. De los ciudadanos. De la nación. Esa es la forma que la nación habla. Por medio de sus leyes. Y sus legisladores. La Biblia nos dice. Que Estados Unidos en Norteamérica cuando dice que va a hablar como un dragón. Está diciendo proféticamente. Que Estados Unidos. Comenzará a crear leyes. Que promoverá. La agenda. Del dragón. El diablo mismo. Y cuál es la agenda última del dragón. Apocalipsis 12. 12. Versículo 17. Tells us this. 12.17. Dice. Y el dragón se airó con la mujer. Y se fue para hacer guerra contra el resto de su descendencia. Keep the commandments of God. Los que guardan los mandamientos de Dios. Y tienen el testimonio. Of Jesus Christ. De Jesucristo. Mis amigos. Do you not see. Do you not see. How the dragon. Is seeking to make war. Está buscando hacer guerra. With the upright. Con aquellos justos. Because those that keep the commandments of God. Because those that keep the commandments of God. Are the upright. Son los justos. And he's going to do this work. Y va a hacer este trabajo. In darkness. En la oscuridad y tinieblas. Why? ¿Por qué? Because it's going to be the speech of the dragon. Porque va a ser las palabras del dragón. Y recuerden una cosa. Cuando el dragón habla. The dragon lies. Siempre miente. Porque la Biblia nos dijo. En Apocalipsis 12, 9. Que ese dragón. Es el diablo. Esa serpiente antigua. Y en Génesis 3. Versículo 1. Hablando de la serpiente. La Biblia dice. Pero la serpiente era más sutil. Que cualquier otra bestia del campo. Estados Unidos de Norteamérica. Tomará decisiones sutilmente. Que cualquier otra nación. En otra nación. En este planeta. ¿Me están entendiendo? Hermanos. Necesito que escuchen con cuidado. ¿Quieren saber? ¿Qué tipo de mentira. El diablo va a inventarse. Para poder esconder. Su guerra. Contra. El pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Los justos de corazón. Podemos verlo en Jeremías. Chapter 9 and verse 8. 9, 8. Jeremías 9, 8. La Biblia dice allí. En Jeremías 9, 8. En Jeremías 9 and verse 8. 9, 8. Dice. La Biblia dice esto. La Biblia dice. La lengua es una arraba. Que saeta apilada es la lengua de ellos. Engaña lo que habla. Engaño habla. Uno habla a su vecino con mucha paz. Pero en su corazón. Coloca todas sus acechanzas. O sea, habla palabras de paz. Pero está creando a los justos. Una guerra contra los justos. Las mentiras. Las legislaciones. En su forma de leyes. Estarán escondidas. En un mensaje de paz. Tenemos que crear una ley. Para que haya paz entre las naciones. Queremos que crear leyes. Para asegurar las libertades. De nuestros ciudadanos. Es justamente lo que ya pasó. En Estados Unidos y Norteamérica. Después del 11 de septiembre. Cuando cayeron las dos torres mellizas. En menos de una semana. El gobierno de Estados Unidos y Norteamérica. Presentó leyes. Conocidas como leyes patrióticos. ¿Saben que ahora es imposible? Para que ellos. Que hayan escrito. Ese documento. Que tenía cientos de páginas. En apenas un corto tiempo. Que lo presentaron en una semana. Es porque. Ya lo tenían. Preparado todo antes. Preparado. Y listo para ensayar. Y le dijeron a los ciudadanos Norteamérica. Necesitamos esta ley. Para convertirlo en ley. Para que nos proteja. De todos los terroristas. ¿Pero ustedes saben qué pasó? Cuando esa ley se votó. Lo único que pasó. Nuestras libertades. Ya no teníamos libertad contra el gobierno. Cualquier llamada telefónica. Cualquier correo electrónico. Todo lo que tú haces. Estaba abierto al gobierno ahora. Pero ellos lo escondieron. En una ley. Que decía. Te vamos a dar protección. Y es exactamente lo que pasó. Y en otros países también. Ahora quiero que vean algo en la pantalla conmigo. Por favor. En 2017. Estados Unidos recibió un nuevo presidente. Como ustedes saben. Se llama Donald Trump. Mientras él estaba haciendo la candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Él empezó a tener reuniones muy poderosas. Con los evangélicos. Los cristianos. En Estados Unidos. Y descubrió. Había una cosa muy importante para ellos. Que ellos querían erradicar. Se llamaba una ley Johnson. Se llamaba una ley Johnson. La ley Johnson. Esta ley Johnson. Era una ley. Que forzaba que todas organizaciones sin fines de lucro y libre de impuestos. No podían usar su boca. O su dinero. Para promover a un político. O oponerse de un político. Si ellos harían eso. O sea. Si ellos se opondrían contra esa ley. Perdirían su estatus de liberación de impuestos. Eso ha mantenido. Que las iglesias en Estados Unidos. Que se involucren en política. Eso ciertamente afectó. Hizo una pared fuerte. Para separar la iglesia. Y el Estado. Del momento que él llegó a ser presidente. En el primer día de oración. Él firmó una orden ejecutiva. Para poder ayudar. A las iglesias cristianas. Para poder protegerlos contra esa ley. Quiero que entiendan la importancia de este acto. Si las iglesias e instituciones sin fines de lucro. Pueden hacer eso. O sea. Usar su dinero y meterlo en la política. De repente. Cientos de millones de dólares. Que son deducibles del impuesto. Que son humanitarios. Ahora se forman parte de nuestro sistema político. My friends. I want you to listen to this. Escuchen esto mis amigos. Many millionaires. Muchos millonarios. Put their money in politics. Poren su dinero en la política. But they have to pay taxes on it. Pero tienen que pagar impuestos. If the Johnson Amendment is removed. Si se elimina la ley Johnson. And these same millionaires. Y estos mismos millonarios. Want to support a political candidate. Quieren apoyar a un candidato político. If there's a church that they know. Si hay una iglesia que ellos conocen. Is supporting a political candidate. Que apoya a ese candidato. For instance let's say Donald Trump. Por ejemplo a Donald Trump. And those millionaires. Y esos millonarios. Want to support Donald Trump. Quieren apoyar a Donald Trump. Instead of going through the normal process. En vez de ir por el proceso normal. Of putting their millions of dollars. De poner millones de dólares. Into some political group. En un grupo político. That would support Donald Trump. Que apoyen a Donald Trump. They would just go to that church. Ahora se van a la iglesia. That they know is supporting Donald Trump. Que apoya Donald Trump. Put their money. Le ponen su dinero. In the offering plate. En como ofrenda. And market for Donald Trump's campaign. And mark it for Donald Trump's campaign. And not only would they be supporting Donald Trump. No solo apoyarían a Donald Trump. But they would receive. Pero también recibirían. Liberación de impuesto. Que significa que todos lo reciben de nuevo otra vez. ¿Entienden el poder que daría a las iglesias? Las iglesias entonces serían. El poder más influyente. En Estados Unidos, Norteamérica. Es exactamente lo que dice la mensajera de Dios en los últimos días. Elena G. de White. Cuando dijo en el conflicto de los siglos. En página 400. ¿What page? 445. Ah, 445 en inglés. Cuando las iglesias líderes. De Estados Unidos de Norteamérica. Se unan. Sobre el punto de doctrina. Que tienen en común. Para influir al Estado. Para que hagan leyes. Decretos. Y apoyen sus instituciones. Entonces. El gobierno protestante de Norteamérica. Va a formar una imagen. A la iglesia romana. Y van a influir. Penalidades civiles. Contra aquellos que son disidentes. Eso va a resultar en leyes contra ellos. Esa es la dirección que estamos viendo ahora. En este momento. En Estados Unidos, Norteamérica. Vamos a continuar. Trump declara el día de oración. Para las víctimas de Harvey. Hace no mucho. Había un huracán que pasó por Texas. ¿Por qué? Porque querían ayudar a esa gente. Querían las bendiciones de Dios sobre eso. Trump declaró un día de oración. Listen closely. Mira lo que dice aquí. President Trump ha firmado una declaración. Designating Sunday. Designando al domingo. As a day of prayer. Como día de oración. Para las víctimas del huracán Harvey. El presidente dijo. During times of great need. Que durante momentos de crisis. Que debemos pedir la bendición de Dios. Y su dirección de Dios. Él lo firmó. Como el viernes. After meeting with faith leaders. In the Oval Office. El viernes después de haberse reunido con los líderes religiosos en su oficina de Dios. Now my friends as servants of God. Hermanos. Como siervos de Dios. Anytime our fellow man is in need. Cuando nuestros siervos. Cuando fellow. Cuando perdón. Cuando nuestros hermanos humanos. Tienen una necesidad. We should realize that we need to pray for our neighbors. Podemos orar por ellos. Amen. Por los líderes. However. If somebody has an immediate need. Let's say you're in a car accident. Por ejemplo. Estás en un accidente. Somebody gets thrown out of the windshield. Y alguien sale por la ventana. And they're laying on the pavement. Y están en la carretera. They obviously need prayer. Obviamente necesitan oración. Would you wait two days later to pray for them? ¿Vas a esperar dos días para orar por ellos? No. No. Definitivamente no. Pero mis hermanos. When President Trump signed this executive order. Cuando él firmó esa orden ejecutiva. Saying we need to pray for those people that are suffering in Texas. Tenemos que orar por estos hermanos y personas que están sufriendo en Texas. Él firmó la orden. For a national day of prayer. Para un día de oración. On Friday. El viernes. Pero después dijo. We'll pray for them two days later on Sunday. Pero vamos a esperar dos días y orar para ellos el viernes. El viernes. ¿Por qué esperó dos días? ¿Por qué no orar el sábado? ¿Por qué no orar el viernes? ¿Por qué esperar hasta el domingo? ¿Por qué mis hermanos? La razón que lo hizo así. Porque vamos a orar el domingo. Es porque aquellos líderes religiosos. Que estaban influyendo al presidente. Que hagan este día de oración. Que hagan este día de oración. Que querían orar. Al domingo. Y querían comenzar. Para preparar las mentes. De los ciudadanos de Norteamérica. Para que miren al domingo. Como un día santo. Pero el siervo de Dios dice. En testimonios. Este tomo cinco. Página 451. El movimiento. El movimiento del domingo. Está procediendo y avanzando. En las tinieblas. Los líderes están escondiendo. Sus motivos verdaderos. Significa que están trabajando en la autoridad. Están queriendo atacar a los justos. Y muchos de los que se unen con este movimiento. Ni siquiera entienden dónde va este movimiento. Yo estoy seguro que Donald Trump no ni siquiera entiende lo que estaba haciendo. Está siendo manipulado. Porque él tiene una agenda política. Que le está permitiendo. Que él llegue a ser el siervo. Del profeta falso. Prostetantismo apostatado. Dice que habla con voz suave. Y una actitud aparentemente cristiana. Pero cuando habla. Va a hablar con el espíritu del dragón. Eventos de los últimos días. Página 125 en inglés. El movimiento del domingo. Estamos procediendo en oscuridad. Los líderes están escondiendo. Los líderes están escondiendo el tema verdadero. Y los que forman parte tampoco entienden lo que están haciendo. Donde todo está yendo. Están procediendo en ciegamente. No ven. Que si un gobierno protestante. Como Estados Unidos de Norteamérica. Sacrifica sus principios. Los cuales le han hecho una nación independiente y libre. Y por medio de sus leyes. Mete a la constitución. Que va a traer falsedades papales. Y delusiones. Están entrando a los horrores de las edades medias. Mis queridos amigos. Los impíos. Están siendo usados por el dragón. Para poder atrapar. A los justos de corazón de Dios. Y mientras hacen este trabajo. Para preparar mentiras. Que va a traer un tiempo de prueba. Para aquellos que por la fe quieren obedecer. Los mandamientos de Dios. Quiero que sepan lo que es el grito. Del pueblo de Dios. En este momento tan crítico. Salmos 11. Versículo 3. Mientras cerramos. La Biblia dice. En Salmos 11. Versículo 3. Si fueran destruidos los fundamentos. ¿Qué ha de hacer el justo? ¿Quiénes son los justos? Salmos 119. Y versículo 172 dice. Versículo 172 dice. Los justos son los que guardan. Los justos son aquellos que por la fe. Están con los ojos puestos en Cristo. Para tener fuerza y obedecer sus leyes. Los diez mandamientos. Están orando al Señor. Y ellos dicen. Señor. Si los cimientos están destruidos. ¿Qué hará tu pueblo que guardan los mandamientos? ¿Sabes de cuáles fundamentos estamos hablando? Esa palabra cimientos fundamentos. En el original es hebreo. Significa lo siguiente. La base. Sobre la cual la política. O el apoyo moral. You see right now. Ahora en este momento. God's commandment keeping people. El pueblo remanente que guardan los mandamientos. Tenemos. En place. Puesto en su lugar. La mayoría de los gobiernos del mundo. Tenemos fundamentos, cimientos. Una base. Políticamente. Por lo cual. Podemos moralmente. Obedecer nuestras conciencias. En Estados Unidos, Norteamérica. Es nuestra constitución. Aquí en Bolivia. Tenemos lo mismo. Se nos ha traído a mi atención. Que hay una ley. Que en este momento se está considerando. Que podría amenazar. Tu habilidad. De guardar los mandamientos de Dios. De acuerdo con la voluntad de Dios. Y están diciendo. Señor. Si el sistema político del mundo. Cambia. La base fundamental. Y vota. Y tiran las leyes de la tierra. Que nos protegen la conciencia. Y guardar tus mandamientos. De acuerdo con nuestra conciencia. Entonces, ¿qué van a hacer los justos? ¿Qué hará tu pueblo que guardan los mandamientos? Cuando las leyes de la tierra. Ya no están allí para protegerse. La respuesta viene directamente de Dios. En Salmos 11, versículo 4. It says the Lord is in his holy temple. Jehová está en su santo templo. The Lord's throne. Jehová tiene. En el cielo está su trono. Why is that supposed to be a comforting response? ¿Por qué es eso una respuesta? To the cry of the righteous. Y apoyo a los justos. Do you want to know why? ¿Saben por qué? If you turn your Bibles. Porque si vemos en sus Biblias. To the book of Psalm. A Salmos. Chapter 97. And verse 2. The Bible tells us something about the throne of God. That is located in heaven. That is located in heaven. It says clouds and darkness are round about him. Righteousness and judgment. Justicia y juicio. Are the habitation. Of his throne. De su trono. The word habitation. Aquí el cimiento. Means foundation. Significa cimiento. At the foundation of the throne of God. Como fundamento del trono de Dios. There is righteousness. Hay justicia. And there is judgment. Y hay juicio. Well in Psalm 119. Entonces Salmos 119. And verse 172. We found out that righteousness. We found out that righteousness. Is the commandments of God. Son los mandamientos de Dios. The same way. Igualmente. If you were to look into the Old Testament sanctuary system. Cuando estudias el sistema del santuario del Antiguo Testamento. And you went into the most holy place. Y entras al lugar santísimo. You would see the Ark of the Covenant. Entrarías a ver el Arca del Pacto. It was called the Ark of the Covenant. Se llamaba el Arca del Pacto. Because inside of the Ark. Porque adentro del Arca. Was the covenant of God. Estaba el Pacto de Dios. The Ten Commandments. Los Diez Mandamientos. On top of the Ark. Encima del Arca. Was located the Mercy Seat. Estaba el Asiento de Justicia. Que es un símbolo. Of the throne of God. Del trono de Dios. Así como cimiento. Of the Mercy Seat. De la Misericordia de Dios. Está el Arca del Pacto. Where the Law of God is. La Ley de Dios. Un símbolo de lo que está pasando en el cielo. Como el cimiento del trono de Dios. Está su pacto con nosotros. Sus mandamientos. Hermanos. Escuchen amigos. La razón de que Salmos 11, 4 nos trae la respuesta de Dios. En versículo 4. Es tan lindo para nuestros corazones. Porque Dios dijo. The Lord is in His Holy Temple. Dios está en Su Santuario. En Su Templo. Su trono está allí en el cielo. Es porque donde tienes un trono. Tienes un reino. Dios está diciendo. No me interesa lo que los Reyes de la Tierra hagan. Que cambien sus leyes. Que hagan todo lo posible para derrumbar los mandamientos. Pueden perseguirte. Por ser leal. A tu esposo. Jesús Cristo. Pero mientras el trono de Dios. Está establecido en la Corte del Cielo. Eso significa. Mis leyes. Nunca pueden ser derrumbadas. Y mi reino. Nunca derrumbará. Y quien obedece mi mandamiento. El reino del Cielo. Estará a su lado. No me interesa. Cuando todas las naciones te odian. Porque Dios. Estará. Con aquellos. Que guardan sus leyes. Porque los hombres pueden cambiar sus leyes. Pero nadie puede derrumbar. El trono de Dios. Porque está en el lugar santo. Mis hermanos. Dios estará al lado. Con los que están puro de corazón. Por eso tenemos que orar. Señor. Mantén tu siervo. De pecar presunciosamente. Yo quiero pararme firme en ese día. Amigos. Preparaciones se están haciendo en este momento. Para entrar a esta crisis. Los poderes religiosos de esta tierra. Se están uniendo. Para meternos en esta crisis. Y no te estoy diciendo solamente algo. Que yo creo. Te estoy diciendo algo que yo sé. Compartiré una cosa más. Cuando yo estaba trabajando como corporador. Yo comencé visitando a las iglesias evangélicas. Para compartir el Evangelio Eterno. Y estaba usando el mensaje de salud. Como la forma de ingresar. Para poder entrar. Y compartir la verdad eterna de Dios. Y cuando estaba en Nueva York. Me recuerdo que entramos a unos edificios altos. Parecía una iglesia grande. Tenía el techo muy alto. Yo dije. Este debe ser una iglesia grande. Yo creo que voy a entrar aquí. Así que abrí la puerta y entré. Caminé por el edificio. Y descubrí que había una oficina con una secretaria. Y así que me acerqué a ella y le dije por qué yo estaba ahí. Y después ella me informó. Que yo estaba justamente en la oficina de la cabeza ecuménico de Nueva York. De todo el movimiento en Estados Unidos. Era un movimiento que se creó. Por la iglesia católica. Para unir a todas las iglesias. Y de vuelta a Roma. Para reconocer a Roma. Solamente Roma. Con la única iglesia verdadera. Cuando yo me dije me sorprendí. Levantó el teléfono y consultó. Después. Un director de ese movimiento ecuménico se acercó. Le di la mano para. Pero no me quiso dar la mano. Pero eso me sorprendió. Porque yo era corportor. Hay que moverse rápido. Así que yo continué explicándole a él. Y mientras yo le expliqué mi razón de estar allí. Empezamos a conversar. Pero hablamos de muchos temas. Después me miró en la cara. Y él cruzó sus manos. Y pute su mano en su chino. Y hizo así. Me miró. ¿Dónde estudiaste? Y yo le dije. Que yo había asistido. A particular Adventist university. Una universidad adventista. He said. Oh. Ah dijo. I knew there was something different about you. Yo sabía que había algo diferente de ti. You're a Seventh-day Adventist. Tú eres adventista el séptimo día. I was shocked that he knew the school. Y yo me sorprendí porque él conocía la universidad. I said. Yes sir I am. Sí yo soy adventista señor. He paused for a second. Then looked at me again. He said. You know what. ¿Sabes qué? The best preacher I ever heard. El mejor pastor que yo conozco. Es un adventista el séptimo día. That man sure didn't know his Bible. Y ese hombre conocía su Biblia. And he began to praise this Adventist ministry. Y empezó a alabar a ese pastor. How he knew his Bible so well. How he knew his Bible so well. I was smiling. Yo estaba sonriendo. Until he paused again. Hasta que él paró otra vez. And looked at me. Y me miró y me dijo. And said something that shocked me. Y después dijo algo que me dejó en shock. He said. También me dijo. So you know what we're doing here then. Así que tú sabes lo que estamos haciendo aquí ¿no? You know about the council of Nice. ¿Tú sabes del consejo de Nice. You know about the council of Laodicea. De Laodicea. You know what Constantine the Great did in 321 AD. ¿Tú sabes lo que hizo Constantine the Great did in 321 AD? This man. Ese hombre. Began to point by point. Punto por punto ese hombre me explicó. Talk about all of the prophetic history. De toda la historia profética. That I would use. Que yo usaba. In a Daniel and Revelation seminar. Yo estudiaba Daniel y Apocalipsis. To identify. Para identificar. The Roman Catholic Church. La iglesia católica. As the beast. Como la bestia. Of Revelation chapter 13. I was shocked. Yo estuve en shock. My mouth was open. Mi boca abierta. I could have caught every fly in the room. Yo podría haber tragado cada mosca en el cuarto. And then I stopped. Y después paré. And I got real militant. Y después yo me hice militante. Y le miré a los ojos. And I said. Y le dije. So you know that I know what you know. Así que tú sabes que yo conozco lo que tú sabes. And he looked at me. Y después me miró. And he just dropped his head. Y después colgó su cabeza. I had this interaction with this man. Yo tuve esta interacción con ese hombre. Just one day after. Un día después. I was driving along the highway with my father. O sea. Un día después que tuve esa conversión. Estaba manejando el carro con mi papá. And we were discussing Bible prophecy. Y estábamos hablando de la profecía. And my father looked at me and he said. Chris. Chris. I wonder. Yo a veces pienso. Do you think. Será posible. That these men. Estos hombres. That are going to. Bring in the Sun Lay Law. Que van a traer la ley dominical. Have any idea what they're doing. Tienen alguna idea de lo que están haciendo. And then the Lord of Heaven. Y el Señor del Cielo. Me bendijo con esta experiencia. El siguiente día. Because the experience wasn't for myself. Porque esa idea. No esa experiencia. No era para mí. Era para todos nosotros. My friend. That was the day after you had the experience. The day after. El día después que habló con su papá. Él tuvo la experiencia que Dios se lo dio. My friends. Mis amigos. We may not be preparing for the crisis. Quizás nosotros no estamos en preparación. Para esa crisis. Pero quiero que sepan. That the dragon. That the dragon. Is preparing. Se está preparando. For you. Para ti. Will you be amongst the upright. ¿Entre cuál grupo estarás? ¿Entre los justos? O los injustos? Hoy día. Your prayer must be. Tu oración debe ser. Lord keep me back. Señor. Cuídame. De los pecados presunciosos. Para que yo sea inocente. En la hora. De la gran transgresión. Amén. Amén.